Miguel Herrera, entrenador de las Águilas del América, dejó muy claro que si tienen la oportunidad de dejar fuera a las chivas de toda disputa por un boleto a la liguilla del torneo Apertura 2017, lo harán. El piojo destacó que es muy importante para los americanistas sacar el triunfo porque es un clásico y no hay partido más importante en el torneo. Las chivas son un gran rival, y nosotros somos un equipo que vamos a hacer todo para que un triunfo nuestro lo deje fuera, porque además son el campeón, señaló Herrera. El América enfrentará este miércoles a las 9 horas a las chivas en la cancha del Estadio Azteca, en duelo pendiente de la jornada 10 del torneo Apertura 2017. Miguel Herrera sabe que tienen el factor campo, afición y su posición en la tabla a favor, y reconoció que son favoritos para ganar el duelo en el Coloso de Santa Úrsula.